Música Muy 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 buenas gente que tal como va todos Espero que estéis bien, que la vida os trate correctamente Y sobre todo como os merecéis, como os digo siempre Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite salvar el mundo Y en el vídeo de hoy os mostraré un poquito más en profundidad El héroe Noir Noir, Noir o como se diga Porque al fin y al cabo este héroe es nuevo Salió en las llamas Art Deco que tuvimos en la tienda de llamas en estos días Que salieron 5 si recordáis Y bueno si vamos al libro de colección Encontraremos este set de armas y de personas De héroes Que ahora mismo no está disponible Tendremos que esperar un poquito para tener las llamas supongo Entonces si vamos al libro de colección podremos encontrarle Pero la única forma de obtenerle hasta el momento era por llamas Entonces si vamos al héroe en sí Veremos su bonificación Que de principal hace su habilidad izquierda y derecha Que aumente su duración en 2 segundos 2 segundos Hasta un máximo de 10 eliminaciones Esto es muy común sobre todo en grito de guerra También hace poco en un constructor lo vimos Y nos aumentaría por la duración Como dice ahí de su propia habilidad de izquierda y derecha Si vamos a la propia habilidad que está aquí Costa de energía 50 tal tal Equipa dos pistolas que infligen 65.000 de daño Físico por disparo y realiza 6 disparos por segundo En total tendríamos 10 segundos Si sumamos 10 segundos a las eliminaciones Si conseguimos hacer todas las eliminaciones Tendríamos una duración más de 20 Duraría 30 segundos Y el enfriamiento lo tenemos en 60 Es decir tendríamos otros 30 segundos por esperar a su utilidad otra vez ¿Por qué? Porque llevamos la habilidad de felices fiestas Recordad que felices fiestas Es la habilidad que hace que reduzca el uso o el enfriamiento un 40% Si nosotros esto por ejemplo lo ponemos sin nada ahora El uso o el enfriamiento sería en 100 segundos Que es lo más cotidiano Por lo tanto para probar la propia habilidad Os sugiero esta ventaja de equipo Entonces esta es la build que voy a utilizar para probar el héroe Ya que tampoco lo he probado Lo voy a probar con vosotros Evidentemente le pongo por aquí un cuervo Ya que su habilidad va a hacer que Su ventaja va a hacer que izquierda y derecha aumente en 25% el daño Muy importante para esa habilidad También izquierda y derecha con el carburo Haría una aflicción que inflige 13 de daño energético por 3 segundos Es decir tendremos aflicción Cada golpe por 3 segundos tendrá un poquito más de daño Luego con Ramírez Bucanera Jones iba a decir Tendríamos en nuestra izquierda y derecha también Cada disparo de 10 De acuerdo Cada vez que disparemos tendríamos una bola de cañón que hace 51 de daño físico Esto lo podríamos setar más con el constructor también Pero bueno vamos a probar la build así Solamente enfocado en izquierda y derecha Luego también si bajamos por aquí pues tendríamos con este halcón galante que también lo conseguimos en un evento Los disparos de izquierda y derecha lo que va a hacer es aturdir Tienen una probabilidad de que están aturdidos los enemigos durante 2 segundos Esto sobre todo es importante para el tema de smasers Pero de principal este héroe va muy bien Le he puesto aquí porque para izquierda y derecha lo más importante que tengo por así decirlo es esto Creo que la mayoría están ya a 130 Vamos a probarlo en una misión alta Y bueno le he puesto Jones 6 superviviente porque recupera algo de vida Al fin y al cabo no sabía muy bien que ponerle así al final Le he puesto ese héroe por poner Y bueno pues una elimina y recolecta como esta Para probar la build y a ver que tal se maneja Ya os digo es un héroe nuevo no lo he probado No está disponible entonces vamos a ver que tal funciona la build Teniendo el héroe de principal Vale por dentro de la misión 140 elimina y recolecta Lo que tendremos que intentar es eso Tener la habilidad disponible Vamos a un... No sé yo si va a durar mucho el héroe os digo Incluso vamos a activar Espérate la energía Que se vuelva a recuperar Vamos a activar el grito de guerra Y aquí activamos ya las pistolas Y tendríamos Esta habilidad Se supone que Que va a estar despotenciada Bueno eh Me ha gustado Me ha gustado Lo que pasa es que hay muchos enemigos Como habéis visto Muy a larga distancia Entonces vamos a esperar un poquito Reaparecemos Y me lo esperaba un poquito Menor cheto eh Vamos a A reaparecer ya os digo Tendríamos que esperar por aquí unos 30 segundos Así que damos una vueltecilla Es lo malo que si fuéramos solos La propia Will está un poquito muy débil para toda la misión Supongo Tendríamos que ir acompañados Pero no me parece No me parece que se quede corta Vale vamos a aprovechar lo mismo Vamos a intentar hacer El grito de guerra Y la habilidad Y como veis Ahí se oye La bala de cañón La cosa es de estar disparando Todo el rato Incluso se puede dejar mantenido Bueno se comporta bastante bien El campamento al menos se hizo Vamos a ver si encontramos un smasher Y lo probamos con él Pues no solo he encontrado un smasher He encontrado aquí El ejército entero Así que vamos corriendo A por el smasher Que es lo que nos interesa Y que no nos calce mucho Mucho tortazo Vale lo mismo Activamos grito de guerra Ah Ahí me he liado yo A ver No puedo activarlo Pues mira no nos viene mal Para saberlo Efe Vamos a volverlo a intentar Vale pues con la habilidad ya Nos acercamos otra vez A ver si lo conseguimos Y no la endeñamos No se como se ha activado Lo del flur La verdad La La anomalía Vale Activamos Ahora sí Y ahora no Ahora no Actívate No Lo que os digo Que a lo mejor Izquierda y derecha Para ir solo No es la mejor habilidad Por lo tanto Pues como veis No duramos mucho Vamos a volverlo a intentar Que ya la tercera Es la definitiva Activamos Activamos Bueno y si te caes ya Apaga y vámonos Vale Bastante Bastante interesante Como me imaginaba Incluso A ver Que podemos pasar entre los zombies Las balas de cañón Telita eh Telita con las balas de cañón Tenemos que matar Tenemos que matar Vale Y nos matan Si Bastante interesante La habilidad La verdad Ya habéis visto el resultado Ahora vamos a probar Con una build Un tanto Distinta Ya que si que El héroe está bastante bien Pero a lo mejor de principal No se Vamos a probarlo de otra forma Hemos estado ya viendo Lo que es el héroe de principal Que me parece muy interesante Para ampliar la duración De la habilidad Pero vamos a ir Un poco Más en profundidad Con lo que sería el carburo Ya que de principal Vamos a probarlo así El carburo de principal Nos haría que sea Izquierda y derecha Pues me parece Muy interesante Va a hacer daño energético Va a infligir Una flexión de energía Además Izquierda y derecha Utiliza Pistolas espaciales Que lanzan rayos láser Penetrantes Que rebotan No lo he utilizado nunca La verdad Incluso me parece muy interesante Y bueno Vamos a padecer un poquito Lo que sería El tema de De la duración del efecto En vez de tener Como veis por aquí Dos segundos Hasta un máximo De diez eliminaciones Vamos a tener un segundo Hasta un máximo De diez Entonces diez segundos No veinte Lo vamos a notar bastante Pero bueno Quería probar esto Para ver que tal La misma build Por así decirlo Pero como tenemos ahora energía Vamos a aumentar El daño energético De habilidad En un 15,5% Suprimiendo lo que sería antes Pues la Ramírez Que también Me ha parecido Muy buena opción Lo mismo incluso Voy a cambiar Esta de aquí Este halcón Para Lo de aturdir Tampoco me parecía Tan importante Dependiendo de la misión Esto va dependiendo De la misión Chicos Incluso Vamos a quitar El superviviente Para poner La Ramírez Esta Porque me parece Muy interesante La habilidad Y ya dependiendo Del poder De la misión Si vamos Nosotros acompañados O lo que sea Tendríamos que poner Unos héroes O otros Entonces creo que Está al final del todo Mírala La ponemos por aquí Solamente iríamos Para la habilidad No lo veo muy recomendable Siempre me gusta Llevar algo de vida Pero bueno Como solamente Vamos a probar esto Pues Vamos a ello Ya os digo Dependiendo del nivel De la misión Lo mismo No necesitáis Esta habilidad Tan chetada Pero En este caso Me gustaría Probar con esta Con esta héroe Azalea Clark Que bueno Que la hemos comentado Más de una vez Y podríamos aprovechar Esa energía Así que Vamos para la misión Ok Dentro de la misión Un elimine y recolecta 140 Vamos a probar Exactamente lo mismo Lo único que no tendremos Es tanta duración De la habilidad Pero El daño Me parece que Estará Estará Notablemente mejorado También no tendremos El hermito de guerra Para sumarlo A lo que es la habilidad Ahora solamente Tenemos esto La granada E izquierda y derecha Pero yo creo que También Se acaba notando Lo que no tendremos Es recuperación de vida En estas misiones Con fuego Pues mira 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 Como lo padecemos Mira 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 Pero me parece Bastante interesante Lo que es la habilidad Creía que no lo contaba Entonces tendremos Que esperar unos Segunditos más Como habéis visto 40 Y tendremos otra vez La habilidad Para volverla a utilizar Ay Que pena la batería Que no ha salido Vamos a Bueno si Es una manabunta Grande Entonces Que diferencia hay De esta Buil a otra Porque no podremos Enfocarnos A un enemigo solo Esto es para un Un grupo grande Como este Incluso si vienen más Estaría bastante Efe Efe Si Efe Pues nada Vamos a ver Si encontramos Nosotros mismos O la juntamos La manabunta Bueno pues tendré que Ahí está Vale vale Se van juntando Por aquí Unos cuantos Y activamos Y activamos El campamento A ver que tal Lo malo del L2 En play Y esto Que Como te falle Se suelta el varón Y como que no El varón no lo queremos Queremos esto Mira 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 Como destroza Aquí en Genesis Supervivientes Lo que más Le haría falta A la build Para no morir En ningún momento Pero como veis Una maravilla Una Auténtica maravilla Vamos a ver Si encontramos El smasher Y Lo probamos Contra él Y además Para elimina y recolecta Ya estoy viendo Lo que estoy tardando También en coger Las burbujitas Estas Las Las muestras Voy a por el smasher Vale pues Le tenemos Justamente enfrente También voy a Intentar que vengan Por aquí Unos cuantos zombies Porque si no Veo que esto Va a durar poquito Y también Si nos podemos curar Me acabo de dar cuenta De que si no Duraremos poquito No No vienen Los zombies Bueno pues Los tendremos Que despertar Nosotros Es que me matan Los zombies Antes de Llegar al smasher Yo sigo Yo sigo Sin parar De disparar ¿Eh? ¿Llegamos a matarlo? Si no Si Pero como habéis visto El mayor efecto Que tendríamos Con esto Es en marabunta Con un objetivo Grande de zombies Además Habéis visto ¿No? Las bolas De la ramírez En este caso Lo que estarían haciendo Es explotar Y como el boloncio Muy interesante También se divide Para más daño En área Hay que pena Mira Mira todo esto Vamos a esperar Esos 18 segundos A ver si consigo hacerlo Porque la habilidad Me está gustando mucho La verdad 10 segunditos Vamos a ponernos Esto aquí 4 Aquí Aquí Venir Venirse todo Venirse Muy Muy guapo Con carburo De principal La verdad Muy interesante La habilidad Chicos ¿Con qué build Me quedaría? Seguramente Con carburo De principal No me parece Un héroe Seguramente Que de principal Sea tan fundamental Para la build Si que es fundamental Que nos va a ampliar La duración Pero Esto ya es cuestión De cada uno Del juego Ya sabéis que Cada uno tiene Un sistema Diferente de juego Y además Con la skin Que tiene El propio héroe Pues quedaría de principal Pero bueno Tampoco me parece Primordial Ya os digo Si tenéis Cualquier sugerencia De un héroe De ponerle por aquí Una duda O mismamente Vosotros Si le pondréis O no de principal Podéis dejarlo En la caja de comentarios Que os agradece mucho También lo he dicho Chicos Si os ha gustado El vídeo Os agradece muchísimo Un like Si aún no estás suscrito Suscríbete Para no perderte Nada de contenido Y aún más Apoyarías el canal Si quieres poner El código SENDOBLE H En la tienda De las llamas En la tienda De Battle Royale En la tienda De Epic Games En general Se agradece Como digo Así que Lo dicho chicos Nos vemos en los siguientes Como siempre Muchas gracias Por estar por aquí Y chao 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 Chau 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 Chau